hola hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más desde su canal hoy quiero compartir con ustedes amigos unos vídeos de que agarré del noticiero para que ustedes lo vieran bueno los que no lo han visto verdad donde amigos yo se los dije ayer en un vídeo que yo iba a hacer un vídeo de esto porque es que no te cansas de encontrar buenas noticias que están en todo el mundo están corriendo por el mundo entero imagínense este periódico argentino que se llama la nación dice que el presidente bukele del salvador se convertirá o nuestro país en sí se convertirá en el centro financiero mundial porque por el bitcoin se acuerdan que nosotros le hicimos un vídeo al principio de que eso es el futuro que está bueno por la experiencia porque nosotros lo usamos de hace muchísimos años y porque es una manera amigos de de no vamos a decir no fregarte y ganar dinero o sea este sería un trabajo que una persona que quiera invertir dinero aunque sea poquito yo lo he dicho puede ir ganando de a poquito a poquito dicen se llena el el buchito la gallina bueno esos son dichos tapadreños amigos y amigos es que en serio el presidente no deja de sorprendernos él demuestra cada día su transparencia que eso para mí es lo más importante que no lo vimos en el tiempo pasado porque la gente que nos gobernó era dios mío solamente robar robar y robar pura pura llenar sus bolsillos vaya eso era lo más importante para ellos y ahora amigos que tenemos un presidente que nos representa que nos está sacando en alto a nuestro país debemos estar contentos por eso imagínense todas las cosas que él ha hecho demostrando porque más claro no se puede amigos y todavía le preguntan que qué lo ha hecho que dónde está que no hay transparencia en la pandemia en pandemia el presidente mantuvo la economía él ayudó a las personas con comida ayudó a las personas con dinero para los que no lo sepan porque esto ya es un disco rayado pero es la verdad ayudó a personas que perdieron su casa le hicieron casas nuevas que bien bonitos apartamentos amigos no le piden nada con un departamento de eeuu dándole computadoras a los niños no sé amigos yo no sé qué más le que más quieren ver en qué más él tiene que demostrar su transparencia lo sabemos él hasta su sueldo dona eso quiere decir que él no está ahí por dinero y eso le duele a algunas personas amigos que que ya no pueden beneficiarse del dinero del estado que ya no están agarrando un sueldo y a mí no se me hace justo pero bien amigos yo quiero compartir con ustedes unos vídeos donde verán ustedes por sus propios ojos como el presidente bukele está en boca de todo el mundo está siendo admirado mundialmente amigos por países europeos por gente que sabe por financiistas que quieren hacer negocios en nuestro país y yo digo qué más tiene que enseñaré para que la gente entienda que vamos por el camino correcto que estamos yendo a un rumbo bueno que él tiene una visión a futuro grande y buena para nuestro país y yo pienso que eso gracias a dios y gracias a nuestro presidente que nos sacó de un hueco donde donde nos habían dejado amigos y de y del cual nunca íbamos a salir porque jamás de los amases íbamos a salir de un hueco como el que nos tenía arena y el fmln imagínense ustedes sólo una simple cosa que fuera norman que ya no el presidente yo no me lo quiero imaginar y el otro portillo ladra de vicepresidente dios mío si ese es más topado que una culebra que un camarón ese tiene yo no sé el lodo en el cerebro no me quiero imaginar amigos el nuestro país en manos de ellos especialmente en lo que hemos vivido de la pandemia y nuestro presidente bukele en pandemia sacó al país adelante porque que alguien diga acá que comente en qué país le mandaron un paquete de comida a la gente por lo menos en centroamérica yo no sé que yo sepa ningún país lo hizo a quién le mandaron comida que hizo nuestro presidente mandarle comida a guatemala mandarle comida a honduras o sea comparte amigos siempre digo eso es que compartir es bueno compartir es una bendición así una simple cosa si tú tienes una libre una libra de frijoles perdón comparte la mitad con una persona que no tenga y ya verás como dios no te la multiplica te la triplica eso es buenísimo amigo y esa es una cosa que yo la mire al presidente bukele que él le piden vacunas a honduras y ahí van los camiones para honduras le pidieron de guatemala y también ayudó a guatemala y todavía piden transparencia miren amigos yo vi un vídeo les comento de los refrigeradores que habían en los hospitales de nuestro país dios mío estaba pánico estaba llenos de mojo de animalitos y ahí tenían las vacunas que le ponían a nuestra gente me puse a pensar cuánta gente no se habrá muerto por negligencia porque le pusieron una vacuna tal vez vencida o le dieron una medicina vencida eso era lo que nos tenían y estábamos peor que en Cuba si ustedes ven los hospitales que teníamos antes y ahora amigos ven es que lástima que yo no guardé esas fotos pero quizás haga un vídeo de eso una belleza de freezers donde tienen las vacunas amigos higiénico limpio se veía que había blancura no una pudrición de refri como la que tenía el FMLN y arena amigos gracias a Dios por este presidente que nos ha dado yo siempre lo digo y lo voy a decir hasta el día último día de mi vida que aunque yo no viva allá yo me alegro por mi gente me alegro por mi país porque está saliendo adelante y las nuevas generaciones van a tener lo mejor amigos eso gracias a Dios y al presidente Bukele porque dice un dicho que mucha gente no se puede equivocar y el presidente está siendo admirado mundialmente quién qué país no quiere a un presidente como el que nosotros tenemos amigos y eso gracias a Dios y gracias a él por haberse puesto en el camino de los salvadoreños y sacarlos adelante y así se enoje quien se enoje y los gorgojos me quieran atacar a mí me da igual me da risa completamente me da igual cada mañana un barrilazo de aceite para que se te resbala y todo y arriba arriba de los corazones amigos bendiciones a todos regálame un like para este video suscríbase si no lo ha hecho y aquí seguimos haciendo videos en apoyo a nuestro presidente hasta donde se pueda amigos bendiciones lindo día el fondo monetario internacional publicó su evaluación técnica del salvador del año dos mil veintiuno al respecto el presidente de la república Nayib Bukele indicó que es interesante el análisis que hacen de nuestro país inicia mencionando que la pandemia interrumpió 10 años de crecimiento económico en el mundo pero que el salvador se ha recuperado rápidamente avalan nuestras políticas económicas expansivas y por primera vez publican que la economía salvadoreña crecerá un 10% este año validando los datos publicados hace unos días por el banco central de reserva de El Salvador reconocen los esfuerzos realizados por el gobierno para reducir la delincuencia y la tramitología reducir los costos y diversificar la matriz energética fomentar la diversificación económica y fortalecer la inclusión financiera el mandatario además señaló que la institución económica reconoció la transparencia en el uso de los fondos del COVID-19 a pesar de la campaña constante de la oposición diciendo lo contrario y uno de los puntos más importantes reconocen que el manejo de la pandemia por parte del gobierno ayudó a salvar muchas vidas resaltando las medidas de detección temprana contención del virus de manera oportuna y efectiva el aumento de las camas UCI, vacunación exitosa, etc. es más, incluso reconocen que El Salvador uno de los países que se preveía tendría uno de los peores resultados por su densidad poblacional, etc. ha tenido uno de los mejores manejos de la pandemia de toda América Latina los datos se pueden encontrar en la página oficial del Fondo Monetario Internacional y también medios internacionales hablan sobre el proyecto del Bitcoin City anunciado por el presidente Nayib Bukele en la clausura de la Bitconf en la costa salvadoreña y es que Bitcoin City tendrá un enfoque holístico de planificación urbana que utilizará energía volcánica desde su diseño circular, su ubicación geográfica en el Golfo de Fonseca y el departamento de la Unión hasta la distribución que tendrá la primera ciudad Bitcoin en el mundo es lo que destacan medios internacionales sobre el anuncio del presidente Bukele que El Salvador contará con una urbe exclusiva al Bitcoin La revista Forbes Centroamérica señala que a un poco más de dos meses de haber entrado en vigor el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ya se habla que contará con una ciudad que lo tendrá todo residenciales, comercios y tecnología pero a la vez será amigable con el medio ambiente El periódico argentino La Nación se refirió a que con este medio proyecto El Salvador busca convertirse en un centro financiero mundial por las inversiones que podrán hacer todos los interesados Por su parte la revista especializada Criptonoticias destaca que El Salvador podría convertirse en el próximo Singapur y que busca a través del Bitcoin un motor de desarrollo para ser un referente mundial para las industrias de las nuevas tecnologías Durante el anuncio el presidente Bukele agregó que Bitcoin City será la ciudad más avanzada de su tipo incluso más famosa que las ciudades más grandes de todo el mundo será el comienzo de lo que se llamará área metropolitana de la ciudad de Bitcoin la ciudad de la ciudad de Estadúca del norte de Estadúca la ciudad de Estadúca La economía positiva sigue. Michael Salish, de los negocios de los negocios, es el Salvador, de los negocios de los negocios de los negocios, se puede decir que el negocio de los negocios de los negocios de los negocios. El Salvador es una empresa de negocios de los negocios en este negocio. porque el desinio de la fuente siempre falta. ¿Es la Bitcoin City? ¿Es es lo que es lo que se ha anunciado en El Salvador? Por el presidente personal. Aquí se ve que la gente se está muy hyped. ¿Quién quiere un foto de este momento? con